Con la captura de 31 personas en el municipio de Palmira, se le dio un contundente golpe a la banda delincuencial conocida como Los 300. Entre las personas detenidas se encuentra el principal cabecilla de esta organización, conocido con el alias de Bachilo. Así lo afirmó el coronel Camilo Álvarez, comandante de la Policía Valle. Venimos ya realizando varias operaciones en compañía de la Fiscalía, en coordinación con la Fiscalía, para lograr esa desarticulación completa de estas bandas y así poder mostrarle a la comunidad ese trabajo en equipo y que estos integrantes no vayan a salir prontamente a las calles, sino que queden con la medida de aseguramiento porque es un paquete probatorio que se ha trabajado muy bien de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, esta banda se dedicaba al homicidio selectivo, extorsión, desplazamiento forzado, hurto en todas sus modalidades, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, al igual que a la utilización de menores para la distribución de sustancias alucinógenas, generando la comisión de otros delitos, como el hurto en todas sus modalidades y homicidio. Estos operativos donde hemos podido lograr desintegrar cinco bandas, ya hemos hasta el momento en este municipio de Palmira, y con esto la gente ya se siente más segura. Tenemos una reducción importante de los homicidios, casi un 50% en el municipio de Palmira y los demás delitos. Pero como te digo, es lo que estaba generando esta banda, el temor, una de las bandas más reconocidas en Palmira. Todos los ciudadanos de este municipio conocen esta banda y generaba mucho temor. Los capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes, extorsión, porte de armas y hurto calificado.